Antes de empezar con el vídeo chicos os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí y que podéis activar la campana si no os queréis perder ningún vídeo de mi canal ya sabéis que subo cosas súper interesantes y que le importan a todo el mundo así que haciendo esto chicos estaréis al tanto de todo, disfrutad del vídeo ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un capítulo especial de animatónicos siendo torturados en cintas VHS Hoy chicos vamos a ver un único vídeo que os puedo asegurar que va a valer por 5 de lo perturbador que es Hoy chicos vamos a ver del canal de Red Grizzly que lo tenéis abajo en la descripción The Five Missing Children Vamos a ver la historia de los 5 niños desaparecidos Ya nos advierten que el vídeo es bastante perturbador, que tiene sonidos fuertes Imágenes bastante perturbadoras que seguramente nos va a hacer cagar ladrillos o que esta noche tengamos pesadillas Así que amigos, pillad sitio Ah, importante, hay una parte en la cual hay una canción con copyright ¿Vale? Que es la que justamente está aquí abajo Y que yo voy a tener que mutear pues para que no me salte el copyright en el vídeo ¿Vale? Así que espero que os parezca bien porque básicamente son animatónicos Cantando una canción súper chunga, es más, si queréis verlo completo os vais a su canal que lo tenéis abajo en la descripción Y podéis ver el vídeo sin este tipo de mute ¿Vale? Porque yo básicamente lo voy a tener que mutear pues para que no salte el copyright ¿Vale? También importante que me sigáis en mi página de Twitch Cow directos todos los días Y que dejéis un buen like en el caso de que queráis ver la semana que viene otro capítulo de animatónicos siendo torturados Así que dicho esto, vamos a darle a play en 3, 2, 1 Y veamos Nos va a contar la historia Uf, este tipo de dibujo, es el hombre de morado Que se acaba de meter en Spring Bonnie Es decir, tenemos a Sprint ahora mismo Tenemos un niño que está llorando ¿Qué está mal, pequeña chica? Le dice Mi perro ha desaparecido Él no está muerto Le dice Él está aquí Sígueme La niña va a seguir al hombre de morado Nos va a contar la historia de cómo desaparecen 5 niños Está la pechería llena de gente Ey, mira aquí niño, es tu conejo favorito Anda, es Bonnie ¿Quieres que unirte a nosotros para una sorpresa especial? Dice, ¿como qué? Sígueme Se va a llevar otro niño Ya tiene a dos niños ahora mismo Me está poniendo nervioso esto, la verdad Me está dejando un poco Mira, ahí están los animatónicos El show Vale, creo que es aquí Creo que es aquí Ahí está Vale, esta parte tiene copyright porque los animatónicos se ponen a cantar ¿Vale? Creo que sí Sí, se ponen a cantar ahora ¿Vale? Básicamente está sonando La música en copyright Están ahí Pues de hecho dan un miedo que flipas Miradlos bien O sea, Bonnie Freddy y chica Parecen como No sé Tres seres que lo han debido de pasar muy mal en su vida ¿Vale? Como yo Solo me tenéis que ver a mí Bueno, a ver Están aquí cantando Venga No le tiene que dar mucho Vale, ahora sí Ha terminado el show Ok Creo que ya no vuelven a cantar ¿Vale? Termina el show Se van los dos niños Con Springtrap En este caso Con Spring Money Están yendo por la pizzería Hay otro niño ¿Vale? Ey, pequeño ¿Qué estás haciendo aquí tú solo? Nada Solo estoy esperando por el show de Foxy Vaya Tengo un sitio súper chulo para ver a Foxy ¿Quieres venirte? Los está convenciendo Oh, seguro Claro Vamos a ello Sígueme Ha cogido a otro niño Uno con el perro Otro con Bonnie Y ahora uno para ver el show de Foxy Bueno Se han unido ¿Quién será el siguiente? Aquí hay dos niños Hola niños Les dice Hola Spring Money ¿Qué es Springtrap? ¿Queréis ver una maravillosa sorpresa? Por supuesto Ya veréis Ahí van los cinco niños Se unen A lo que puede ser Algo terrible No sé qué va a pasar aquí Están los cinco niños en una habitación ¿Dónde está la sorpresa? Le dice Acaba de cerrar la puerta Se acaba de quitar el traje Sale como siendo el hombre de morado Esto es muy raro Todo se ha puesto negro Podríamos decir que acaba de matar A los niños Ha entrado Foxy En la habitación ¿Qué pasa Foxy? ¿Qué le has hecho a los niños? La sonrisa del hombre de morado Da un miedo que alucinas He hecho lo que siempre han querido O algo así Espero que te gusten Los hermosos amigos Foxy ¿Aló? ¿Acaba de matar a Foxy también? Los dejan en esa habitación Y se larga O sea En plan Bueno Ahí os quedáis ¿Sabes amigos? Ahí os quedáis ¡Papet! ¡Papet! ¿Sabes cómo sentís? Por favor salid Salen los niños Ahí están los cuatro niños Seguidme Pobre niños Chicos La salma de los niños Llorando la retirada De Scott Kauffman Obviamente Parece que yo ni nadie Es como de noche ¿No? Se los está llevando De esa habitación ¿Se van a meter Los animatónicos? ¿Qué están haciendo? Si uno se va hacia la izquierda A los otros Entran las almas De los niños ¿Qué le eches? Ah En Foxy Claro Entran las almas En Foxy también Que acabo de ver Golden Freddy Golden Freddy Yo estoy flipando chicos La desaparición de los cinco niños Increíble No sé vosotros qué os ha parecido Pero a mí me ha parecido una cinta espectacular Creo que ha sido como Un buen episodio, un especial De las cintas de animatónicos siendo torturados Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Porque la verdad es que ha estado muy chulo O sea, muy caracterizado con dibujos antiguos Y nos ha contado la historia de forma clara De lo que ocurrió en plan de El hombre morado se mete en Esprimor Y se lleva a los cinco niños, los asesina Y después las amas de los niños se meten a los animatónicos Y de forma perturbadora Así que espero que os haya gustado un montón Y sabéis que dejando vuestro leyes muchísimo Que os mando un corazón y que nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!